Hoy en la edición del mediodía de América Noticias. Por primera vez en el Perú un hombre transgénero dio a luz. El parto no tuvo complicaciones, pero ahora los padres tienen problemas para registrar a su hijo. Indignante maltrato animal. Lanza a gato a laguna para que se lo devoren los cocodrilos en Loreto. Y mañana inicia la fiesta de la Copa América. La selección nacional ya se encuentra en Chile para su debut el domingo frente a Brasil. Fotos de Mario Vargas Llosa con Isabel Presley avivan los rumores de una relación amorosa entre el novelista y la mamá de Enrique Iglesias.